A la gente que está en la barra, solicito de la buena, a la gente que anda saciando ote, vamos a bailar cartellas, todo el mundo ganando su pareja, ya va! Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejas he marcado tu paso, ando gozando que tú me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que yo reconozco, que tuve la culpa, perderé tus amores, quiero también escuchar en tus labios, que suena y cariño, que no haya reencomoré. Fue de vereda en vereda buscando, aquel amorcito que supo quererme. Lo ando buscando, con grandes sustancias, antes que el inicio se pueda perder. Quiero que sepas que sigo el camino, que suena y cariño, que suena y cariño, que no haya reencomoré. Quiero que sepas que sigo el camino, que suena y cariño, que suena y cariño, que suena y cariño, que suena y cariño. Quiero que sepas que sigo el camino, por donde dejas he marcado tu paso, ando gozando que tú me perdones, y que si se puede otra vez me hagas caso. Quiero que sepas que sigo el camino, que suena y cariño, que suena y cariño, que suena y cariño, que suena y cariño. Quiero que sigo el camino, que suena y cariño, que suena y cariño. Quiero que sigo el camino, que suena y cariño, que suena y cariño. Quiero que sigo el camino, que suena y cariño.